Tamaulipas Ciudad Victoria, Tamaulipas. En dos hechos distintos fueron asegurados en el municipio de Reynosa 200 kilogramos de metanfetamina cristal y 5 kilogramos de heroína, mientras que en Matamoros se incautó un rancho con caballos finos y aves exóticas. El secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, José Jorge Ontiveros Molina, reveló en conferencia de prensa que en lo que respecta a la droga ubicada en Reynosa, fue localizada dentro de bocinas de sonido y representa el mayor aseguramiento logrado en la historia de Tamaulipas de ese tipo de narcótico, mismo que fue puesto a disposición de autoridades ministeriales federales para el seguimiento de las investigaciones. Además de señalar que esto fue el resultado de la estrategia de seguridad que tiene implementado el gobierno de Tamaulipas en diversas regiones del estado desde hace varios años, Ontiveros Molina recalcó que como resultado de estos operativos se movilizaron grupos de personas para bloquear ocho puntos en diferentes zonas de los municipios de Matamoros y Río Bravo, y para ello se notificó a la Guardia Nacional a fin de que interviniera de ser necesario. Comentó el informante que en la dependencia a su cargo se realizan acciones contundentes en contra de grupos delictivos que operan en la región norte del estado, con lo que se ha logrado aseguramiento de armas, droga, bienes y vehículos. ¡Gracias!